¿Cómo te lo robás? ¿Cómo te lo robás? Oye, Ana, ¿como que no te pasaste la lanza? No. No, sí, pues sí. Eli, pásate en medio de las cinco. Hay que decir, hay que decir. Sí. Un poquito. ¿Está limpia? Un poquito para adelante. Ok. Estamos trabajando unos cuarenta y cinco minutos. No empiezo a los cinco minutos. Para poder a unirse cintura. Dime, Eli. ¿Cómo te lo robás? Nuestra chica. Abri, oce, florecita. Eli, fue a la chica. Ahora sí, sonrisos de atrás. Coração, hey. Llevante de la cara, buena. Coração, hey. Vamos, vos. Coração, hey. Coração, hey. Coração, hey. Uma mais, uma mais. Uma mais. Alça os braços, fora. Isso. Pose. Braços, pose. Tirem, tira na parte. Tirem, tira. Tirem. 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 Dando el brazo y la mano. En el diálogo, en el diálogo. Cuidado y fuera. No puedes, no puedes, no puedes. ¿Se realiza? Ahora, vale, 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 vale. Consigue uno, feliz. Lo que necesiten es. ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Fuera, bien! ¡Bien, bien, los brazos! ¡Bien, bien, bravo! ¡Fuera! ¡Fuera los brazos para hacer el trabajo! ¡Cuidado, baja! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Excelente ejercicio! ¡Recomendado 5 por 100! ¡Lleva muchas calorías! ¿Cómo vamos? ¡Buenita, preciosa! ¡Márrate, sí!